Iván Serrano, aspirante al Consejo de Barranca Bermeja, se abrió a las preguntas de la comunidad sobre su participación en las próximas elecciones del 29 de octubre. Mediante un video en redes sociales, compartió sus motivaciones para entrar en la política y presentar su nombre a los barranqueños. El mayor impulso para participar de la política es buscar oportunidades y derechos de igualdad para todos, que aquellas políticas públicas lleguen a cada uno de los rincones del distrito. El candidato habló sobre su lema de campaña, Educando para Vivir, destacando la importancia de la educación como pilar fundamental para una sociedad próspera y equitativa. Compartió además su experiencia y la manera en la que enfrenta esta contienda electoral con convicción y responsabilidad. El mejor para vivir es que las familias como base social vuelvan a creer, crean para transformar y para mejorar una mejor sociedad. La experiencia de ser docente nos lleva como la mejor escuela para poder conocer los trasfondos de una sociedad en desarrollo. En Barranca Bermeja podemos conocer con esta modalidad que se tiene en cada una de nuestras comunas y en cada uno de nuestros sectores para aplicar un rediseño y ser mejor cada día. Finalmente, Iván Serrano extendió una invitación a la ciudadanía para que respalde su proceso político mediante el voto. Invito a Barranca Bermeja que se una al cambio social. Aprovecha tu voto y marca en el tarjetón este 29 de octubre en el logo de Energía Nueva y el número 6. Se espera que las próximas elecciones regionales del 29 de octubre finalicen en completa calma y sean una fiesta democrática para todos los colombianos.